El gerente de la empresa de servicios públicos de la Unión, Diego Congote, implementó una nueva y creativa propuesta para los conductores elegidos de vehículos durante las fiestas de la Papa. Bueno, la idea del conductor elegido sale primero de una programación que se hace en el Consejo de Gestión del Riesgo, junto con la Administración Municipal, la empresa de servicios públicos se quiso vincular teniendo el servicio de conductor elegido. La idea del conductor elegido es que las perronas sepan de que pueden entregar las llaves para evitar accidentes. ¿Qué hace el conductor elegido? Recibe las llaves, el vehículo y acompaña a la persona hasta su hogar y lógicamente con eso estamos previniendo no solamente accidentes, sino que estas fiestas sean todo un éxito y disminuyamos lógicamente ese porcentaje de accidentes y también de heridos fatales por combinar el licor con la gasolina o con el combustible. Entonces decirle a los unitenses y decirle también a todos los que hoy están participando de las fiestas de la Papa, que por favor entreguen las llaves y que utilicen el servicio de conductor elegido, no tiene ningún costo y eso es un servicio que está prestando la empresa de servicios públicos de la Unión. De otro lado y dentro del marco de las fiestas de la Papa vimos como cuadrillas de la empresa y desde muy tempranas horas de la mañana se esmeraban para que el municipio luciera completamente limpio. El servicio de aseo lógicamente es indispensable para el municipio mostrarle a todos los habitantes o a todos los que están viniendo de otras partes que somos un municipio limpio. Pero el hecho de haber organizado esas cuadrillas lógicamente, primero la voluntad de las personas que están trabajando y dándoles las gracias a todas esas personas que se levantan a las 2 de la mañana y trabajan hasta las 11 de la mañana para que encontremos el municipio en muy buen estado. La empresa de servicios públicos también hizo su aporte para las pasadas fiestas. Bueno, nosotros nos vinculamos no solamente en el tema del aseo, también en las instalaciones de las casetas, alumbrado, el tema del alumbrado y la parte logística también estuvimos involucrados.